Me lo dijeron mi parecer, y yo nunca quise, y yo nunca quise, cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mí. ¡Andaí! ¡Qué bonito! Con esa boca, te esperaba tan buena vez, y ningún reproche que hacía, lo mal que te preguntaba, con la que se me quería. Y bajo tu beso, en la madrugada, sin que acuñó con la cruz, en la madrugada, solía cantar. Y bajo tu beso, en la madrugada, sin que acuñó con la madrugada, sin que acuñó con la madrugada, sin que acuñó con la madrugada, y bajo tu beso, en la madrugada, sin que acuñó con la madrugada, sin que acuñó con la madrugada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!